Hola a todos aquí Tori22080 continuamos con Assassin's Creed 2 Brotherhood En el capítulo anterior habíamos conseguido tener un procuro para nosotros Vamos a ver lo que vamos a hacer en este culo por ahí Vamos a ver lo que hacemos en este capítulo Tengo que decir que me he cambiado de mando, osea que no se ¿Qué tal me va a ir la primera vez que juego con este mando? Por tanto, estoy drasteando y no se como me va a ir, osea que... ¿Esto que es? Encargo de cortesana... Todas estas cosas son nuevas, sabes? ¿Donde están las misiones? ¿Esto que es? Escondite de Ezio Esto es un escondite, un tesoro de Rómulo Vale, aquí hay una misión Y aquí hay otra misión Como... Vamos a hacer una cosa, como... Estoy usando un mando nuevo Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer una torre y después vamos a mirar esta misión Vamos a irnos a esta... Torre de Gorgia, porque hay que empezar ya... A... A abrir espacios nuevos Vamos a llamar a un caballo Me vamos a ver... Eункion Vale, perfecto Ok, pues hay que empezar ya... No pego... No... No pego... Vamos a irnos... Vamos a mirar, vamos a irnos... El Duque Valentino... Me vamos... Vale, vamos a irnos... Vale, vos... No... Vale... 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 Gitaros, clebellos... Está muy lejos, ¿sabes? ¡Smith! Te aseguro que un grandullón como tú... A ver... Hostia, pillamos una de por medio, ¿sabes? Bueno, sabes que vamos a hacer torres, ¿sabes? ¡Hala, Torre Borgia! ¿Quieres una moneda para mí? No, pesada... No tengo monedas para ti... Vale, Capitán Borgia, tengo que encontrar a este, ¿sabes? No... ¿Dónde está? Está por ahí, los santos apóstoles... No me quedaré mucho, María nos ha revistado... ¿Está metido dentro? ¿Cómo lo ha revistado? ¿Cómo lo ha revistado? ¡Preparece a S1! ¡Espera! Eh... Sabes que esto va a ser chungo, ¿eh? ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Esto va a ser chungo! ¡Fuera! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol 1 menos, la que se va a liar LOL, LOL Toma Por aquí arriba Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto está chungo Esto está chungo LOL, LOL, LOL Hostia, me voy a cansar, ¿sabes? Ah, no puedo ¡No! ¡Corremos! ¡En marcha! ¡Rápido! Esto es por aquí. ¡Ahí! ¡Lol! 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 ¡Pero déjame ya de una vez! ¡Déjame ya de una vez! ¡Deja! 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 ¡Ajá! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Qué manía, ¿sabes? A ver... si me dejan así. ¡Lol! ¡Lol! ¡Yo te tengo! ¡Más rápido! ¡M*****! ¡Fuera! Ahora sí, vamos por aquí, ya la hora Venga, por aquí arriba Por aquí arriba, por aquí Por aquí arriba, genial Y por fin, uno menos ¡Vamos con la siguiente! Que es esta... Vamos a esta de aquí ¡Vamos! Vamos más rápido Me muevo el cambio de luz del día a la noche Monte Kirinal Vamos por aquí Vamos por aquí Capitán Borgia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Vamos por aquí arriba! ¡Vamos! Y aquí, ¿cómo sigo? ¿Sabes? Por aquí. Por aquí. No me deja hacer esa zona, vamos a mirar esto. Vale, cuartel albiano. ¿Por aquí? Todavía esto no lo puedo usar, porque no lo tengo comprado. La torre de bosque está ahí, pero no me dejará hacerlo. No me deja. No. 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 Ya tiene que haber por aquí... algún símbolo o algo... Tiene que haber algo... ¿Contraré alguna cosa o qué? ¿Contraré algo? No sé dónde puede estar... A ver desde aquí... No, nada... Y desde aquí... No sé dónde puede estar... Bueno, voy a quitarme esto... Ya lo encontraré... Se pone que aquí hay una misión... ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¿O eres hombre muerto? ¡Bartolomeo! Este era un crack... ¡Espera! ¡Te presentaré a mi esposa! ¡Pantaselía! ¡Pantaselía! ¿Dónde estará? ¿Te has mirado debajo de la mesa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aquí está! Encantada de conocerte... El placer... Es mío... Bueno... Hablemos de la guerra... ¿Cómo va la lucha contra los franceses? Bien... Mis hombres los tienen a raya... Maquiavelo afirma que la victoria será complicada... Ya conoces a Maquiavelo... ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Excusate a mí! ¡Treme, Avianca! Avianca... Ezio... Deja que hable con franqueza... La lucha no va bien... Nos han atacado por dos flancos... Borgia a un lado... Franceses al otro... Sin embargo, la posición de los Borgia es débil... Si puedes vencerlos... Concentraremos nuestras fuerzas en el frente francés... Creo que sé cómo ayudaros... Gracias por explicarme la situación, Madonna Talbiano... Es lo menos que una esposa puede hacer por su marido... ¿Dónde está? Elimina al Capitán Borja que envíe sus tropas contra los barracones... ...haceros mercenarios cuando no centrasen en el asalto francés... Vale... Punto control alcanzado... ¿Y dónde vamos? ¡Eh! ¡Detened a su líder antes de que llegue a la torre! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Locos! ¡Fuera! Vale, en teoría puedo quemar eso... Eh... Si, ¿no? No, vamos allá... Ahora me dejas, ¿eh? Que me voy a curar. Vale, tengo ahí una... Vale, está en la arte. Aquí. Vamos arriba. 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 Sube. Aquí. Y para arriba. Genial. Y para arriba. Vale. Vale, me costó un poquito subir antes. Vamos a subir si me dejas traer por ahí. Por aquí. Vamos. 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 Voy a desbloquear este sitio porque creo que me puede ser útil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Qué? ¿Qué? Las cosas no se me dan bien. Tú eres hombre de estudio. Revisa los planos. Está bien, pero a cambio me contarás cada movimiento de Rodrigo y César. ¿Puedes hacer que tus hombres le sigan? Pues claro. Vale. Punto alcanzado. Mejorar edificios. De acuerdo. Esto lo vimos en el 2. ¡Cómbola, de verdad, cómbola! ¡Cómbola! ¿No es una maravilla? Impresionante Cada día se unen más hombres Es un lugar muy competitivo Y me gusta que sea así Como ves aquí en el tablero se muestra el rango de los mejores guerreros Demuestra lo que vales Y podrás estar en lo más alto ¿No estoy ya en lo más alto? ¡Eh! ¡Jan está luchando abajo! Si quieres ponerte a prueba Tenemos combates Ahora si me perdonas He apostado en esta lucha ¿Qué cree que es Bartolomeo? Con su espada bianca ¿Dónde está Bartolomeo? Ha bajado al combate En un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía a Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Elimínalo si tendrás un impacto mayor Que cualquier batalla podría tener Gracias Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo que venga a verme a Isla Tiberina Para informarme de los pasos de César y Rodrigo? Allí estará Guay Mata únicamente al capitán de los Borgia No está nada mal Pero lo que pasa es que quiero Oh, ya se me ha liberado eso Las luchas en los barracones ya están disponibles Vamos a ver que más hay por ahí Tengo esto de los lobos Que no sé lo que es Tengo que hacer también esta misión por aquí Y hay otros lobitos Vamos a edificio del grupo vacío No sé lo que es eso También aquí hay otro sitio Entra al túnel No sé lo que es Un médico Una atalaya Vale Yo para lo próximo Lo que vamos a intentar hacer Va a ser Este inicio de memoria Y creo que en un capitulo Me dedicaré a revisar atalaya Sin más edificios de Borgia Espero Espero de verdad Que os haya gustado El capitulo de hoy ¿Qué es esto? Esto no lo habéis visto, ¿sabes? ¿Cómo la no? Oh, esto tengo que probar de hacerlo Influencia Borgia Moda mucho La torre de Borgia restante Voy a destruir estas seis Muy pronto Y espero que os haya gustado El capitulo de hoy Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22080 Nos vemos muy pronto